Para mí ser camiseteados es clave en la sociedad que tenemos hoy día. Cuando tenemos escasez de liderazgo, son esos líderes los que nos ayudan a tener una sociedad mucho mejor. En la junta de vecinos, en las huellas comunes, en diferentes sectores son los que se organizan para ayudar a nuestros compatriotas. Esos son los líderes de hoy y esos son nuestros verdaderos héroes anónimos también. Para mí son claves, así que siempre voy a estar disponible para participar de camiseteados y agradecer a cada uno de los camiseteados que existen en distintas comunas y regiones de nuestro país.